Las siguientes empresas auspician InfoCertec TV. InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. InfoCertec TV InfoCertec TV InfoCertec TV Vamos con varias solapitas, vamos a arrancar con la principal que es lo que sería el setup, la conectividad. Tenemos una opción que se conecta automáticamente a internet, es decir, tenemos un paso a paso que el sistema nos va preguntando. Lo primero que nos dice, como acá pueden ver, es ingresar una password, colocar donde estamos ubicados geográficamente, configurar la conexión a internet y guardar los cambios. Vamos a cancelar porque eso es bastante intuitivo, no hay que poner las cosas que son muy clásicas. El router, una de las cosas que tiene por defecto para que tengan en cuenta es que nos permite a nosotros trabajar de forma automática. Pero si a la vez nosotros lo que estamos buscando es algo automático y que no tengamos que andar configurando parámetros, era la opción anterior en donde yo les mostraba que con un par de clics, un par de datos ya el router empieza a funcionar y empieza a conectarse con lo que sería la conexión con nuestro modem de internet ADSL. Pero si nosotros queremos hacer la configuración de forma más específica o avanzada, tenemos, como acá pueden ver, varios protocolos de comunicación para la conexión contra el modem. Porque recordemos, esto a su vez puede hacer que nuestro modem solamente nos sirva como anexo hacia la conexión a internet y el router hacer lo que sería el famoso marcado para la ADSL. O también podríamos llegar a hacerlo como un repetidor, un hotspot dando vuelta por nuestra oficina o nuestro lugar de trabajo clásico. Varias configuraciones clásicas como es Dynamic DHCP, PPOE y todas las plataformas de comunicaciones y algunas más para cargar. A ver, ¿qué más tenemos? Opciones, bueno, el Wireless Setup, lo que les acabo de mostrar, lo que sería la LAN, nos permite configurar una IP fija que va a estar acorde a nuestra red. O sea, recuerden que la IP básica para hacer la primera configuración es el 192.168.0.1. Pero esto se puede cambiar porque si nosotros tenemos una determinada máscara de red dando vuelta a nuestra empresa, podemos configurarlo y modificarlo. Tenemos opciones de HCP, opciones reservadas o si no automáticas, le podemos seleccionar por temas de seguridad, podemos seleccionar por nombre de máquina, una IP fija, una MAC address, bueno, varias opciones que realmente están bastante interesantes como para poder realizar la configuración. Siempre recuerden guardar los cambios cuando terminan de realizar la configuración. Bueno, acá era lo que yo les mostraba antes, bueno, seleccionar en dónde estamos posicionados, ¿no? O sea, en la parte, en el mundo donde estamos trabajando. El Parent Control, el Parental Control, donde nos permite bloquear determinados sitios web, ¿no? Esto está bueno por si lo tenemos en un hogar o en una empresa que necesitamos bloquear determinado acceso a web. Bueno, está muy bueno. Nos permite no solamente poner IP, sino URL, sino además decirle, bueno, se va a programar, no se va a programar, qué opción van a tener. Tenemos hasta 24 opciones, ¿no? Y abajo lo que sería la opción de guardar. La parte avanzada, en donde podemos hacer forwarding de IPs, o sea, en la misma red, vamos a poner un ejemplo clásico. Yo necesito configurar, tenemos, todos sabemos que cuando nos conectamos un modem, tenemos un IP que nos asigna a nuestro proveedor, ese IP fija, pero dentro de nuestra red, con el router, vamos a tener diferentes IP que se las va a asignar el mismo DHCP del equipito este. Y, bueno, a su vez, podemos ponerle un IP fija a un determinado equipo que puede llegar a cumplir una función de FTP, ¿no? Por ejemplo, ingreso hacia la IP pública, la IP que me da mi proveedor, con algún anclaje de IP que ande dando vueltas por ahí, un no IP, o sea, cualquiera que ande dando vueltas. Entonces, bueno, cuando yo quiera entrar a esa determinada IP, me va a redireccionar por un puerto determinado hacia una máquina de mi misma red. Bueno, esto está muy, muy bueno como para que tengan en cuenta, bueno, fíjense que además tenemos ayudas, ¿no? Si de repente no recuerdo qué puerto es el FTP, tengo la ayuda que puedo poner directamente el servicio, ¿no? FTP, HTTP, lo que sería web, si es un DNS, si es un servidor de mail, POP, lo que sea. Bueno, esto está muy bueno y lo maneja de una manera muy simple. Tenemos hasta 24 configuraciones diferentes, con lo cual, la verdad que es bastante interesante. A ver, ¿qué más tenemos? Firework y DMZ, que era un poquitito lo que habíamos hablado antes, en donde puedo poner determinado protocolo de filtrado, bueno, un montón de cosas que están muy, muy interesantes, ¿no? O sea, acá también tenemos, fíjense que la lista es bastante grande, y bueno, se pueden poner muy buenas reglas y, bueno, hacer una muy buena política de seguridad, ¿no? Y no tener que entrar a una determinada opción, a un determinado servidor en Firework, o sea, en lo que sería para poder configurar cosas. También están algunas opciones de lo que sería la parte de wireless, ¿no? Que se puede configurar, como acá están viendo, ¿no? Advanced Network, que, bueno, se puede configurar si hay algún dispositivo, bueno, si puede responder un PIN, ¿no? Porque si de repente yo hice que el filtrado no responda a PIN, bueno, puedo habilitarle el PIN interno, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que son interesantes, bueno, el routing que les había dicho, ¿no? O sea, se puede configurar este determinado tipo de routing adentro de la red. Bueno, mantenimiento, lo que sería el password, que es lo primero que les pide cuando hacen la primera configuración, ¿no? Eso tenganlo en cuenta, se puede hacer un upgrade de lo que sería el firmware. Bueno, acá tenemos una versión, la 2.0, que, bueno, es de abril del 2009, es una versión bastante nueva. Se puede chequear, automáticamente se carga, se puede bajar la versión. Si la tenemos, tenemos el upgrade ya, como acá lo muestra, podemos examinar y cargar. Le podemos cargar el pack en español, por ejemplo, para obtener más opciones en español. A ver, lo que les hablaba del anclaje de IP, ¿no? Bueno, acá fíjense que tenemos lo que sería el de DNS. Bueno, hay algunos de DNS, bueno, que ya están de forma automática, que puedo crear la cuenta, activarlo, ese tipo de cosas. Chequeo específico de lo que serían las máquinas que tengo conectadas en la red. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, algún tipo de regla específica. Bueno, siempre tenemos los logs de los settings, ese tipo de cosas, ¿no? A ver, otra opción más. Bueno, todo lo que sería básico de la opción que tenemos configurada, ¿no? Está desconectado del PP o E, ¿no? O sea, estamos como un hotspot dando vuelta acá en la red. Los logs, ¿no? Acá tenemos algunos de los logs que tenemos cargados. Estadísticas, activar tipo de sección, bueno, el wireless de vuelta, lo que serían las estadísticas de wireless. Cerrando un poquitito todo lo que les estuve explicando, también tenemos un help en donde se conecta a internet si necesita información adicional. O si no, ahí tenemos las opciones clásicas virtuales.